El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, volvió a advertir de las trágicas consecuencias de un ataque en Siria. La actual situación en torno a Siria, causada por las alegaciones sobre el uso de armas químicas y por el deterioro de la situación humanitaria en el país, requiere que este asunto sea tratado con urgencia. Por eso he pedido al enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Laktar Brahimi, que me acompañe a San Petersburgo para urgir la convocatoria de la conferencia de Ginebra II. No existe solución militar para la crisis siria, existe solo la solución política, que puede traer la paz y acabar con el derramamiento de sangre. En una reunión al margen de la cumbre del G-20 que se realiza en Rusia, Ban dijo que un ataque a Siria, cuyo gobierno encabezado por Bashar al-Assad ha sido acusado de utilizar armas químicas, podría conducir a más violencia sectaria. La ONU ha tenido sus propias pérdidas en Siria. En los dos años y medio del conflicto, 11 empleados de Naciones Unidas han muerto en el terreno y se confirmó que llevan meses recibiendo amenazas de distintos grupos en el país.